Por primera vez en todo este tiempo, Leonel Fernández ha tocado el tema directo de un posible apresamiento de Danilo Medina. Señores, esto no es juego. Este tema es más delicado de lo que a simple vista podría parecer y trasciende el chisme político. Incluso cuando nosotros vamos a estudiar la base histórica que hace posible que un presidente o más bien un expresidente en República Dominicana pise una celda. Señores, no tiene que ver con lo de Jorge Blanco en los 80, 90, no, no, no. Esto es un asunto totalmente diferente y tiene que ver con el espíritu de los tiempos. La política análoga ya no goza de la impunidad porque simplemente no existe y no existe porque se la tragó la era 2.0, 3.0, en donde la descentralización de la información ha empoderado a la gente a un punto tal de que hay sociólogos que hablan de la sustitución del concepto de religión por el de civilismo. Es decir, una sociedad empoderada a un nivel tal que no siente la necesidad de ver hacia arriba en busca de un Dios. Y eso podría parecer desconectado de la desgracia de Danilo Medina, pero no. Todo es una sola línea que se conecta desde el punto A al punto C. Señores, pero aquí, y esto es una revelación, aquí hay funcionarios de segunda categoría del pasado gobierno que están gozando porque han visto cómo la justicia independiente se ha enfocado en Jan Alain, Danilo Medina, más recientemente Rubén Bichara, Alexis Medina, Adam Cáceres y han soltado a cientos de funcionarios de organismos del Estado en las gestiones de Danilo Medina que amasaron fortunas que van desde 50 a 200 millones de pesos. Estoy hablando con conocimiento de causa. Pero si miren Germán, Jenny Berenice o Wilson Camacho no se interesan en esos temas y lo de ellos es Gonzalo Castillo y comparse, pues amén. Eso es en lo que ellos han enfocado. Pero no fue solo Danilo. Aquí hay mucha gente que en estos pasados ocho años acumuló dinero que para una persona de clase media normal llegar hasta allá tendría que durar, qué sé yo, 40, 50 años de vida productiva. Pero esa gente está gozando. La misma gente que que digamos que defiende a Danilo Medina. Pero mentira. Por detrás goza con saber que posiblemente Danilo Medina se los trague a ellos y pasen inadvertidos por el radar. Oigan eso. Ahora, Leonel Fernández le ha dado un giro al asunto porque el expresidente Fernández por primera vez se ha referido a la posibilidad de que su ex compañero de partido, su amigo de toda la vida Danilo Medina pudiese pisar una prisión. Y lo hizo al decir que la inmunidad del parlacén no es un refugio jurídico. No es un refugio que te permita tener carta blanca durante el resto de tu vida para estar a la par o más bien para correr de manera paralela al brazo de la justicia. Esta referencia y en esa forma de Leonel Fernández a la susodicha inmunidad de la que goza Danilo Medina, desde mi punto de vista, tira por el suelo el tema que el de que en algún punto determinado en lo adelante, fuerza del pueblo y PLD se puedan volver a reencontrar. Pero también Leonel hizo uso de la malicia sana porque Leonel es consciente de que lo último que se quiere en el PLD ahora mismo es atacarlo. El PLD, así como cuando le clavó el puñal con el kirinazo y después, y esta es otra revelación, sale José Ramón Peralta a decir, oigan esto, después que hunden a Leonel, dice, no lo toquen porque ahora necesitamos el apoyo de Leonel para la reelección. Así que ya dejen eso así de ese tamaño, no jota aquello más con eso. Y caso cerrado con el kirinazo. Algo similar está pasando ahora. El PLD no quiere tocar a Leonel Fernández y el expresidente lo sabe. Pero, pero que Leonel hable directamente del tema de la inmunidad parlamentaria del Parlacén hacia Danilo Medina es un punto de giro porque le pone más presión al asunto. Si usted me pregunta a mí, debo decir, siendo honesto, que aún no tengo claro si Luis Abinader tiene la decisión férrea de darle para allá al tema Danilo Medina. Pero la opinión de Leonel presiona un poco más en esa dirección porque contribuye a desmitificar la barrera que supuestamente representa el Parlacén para que se le eche manos a Danilo Medina. Señores, el expresidente es citado 32 veces en el expediente este que se armó ahora de la operación Coral. 32 veces he citado. O sea, eso es demasiado como para tú decir luego o que se pretenda que esa persona no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero así están las cosas a este segundo en la política dominicana. Se podría decir entonces que Leonel Fernández se las comienza a cobrar a Danilo Medina. Tarde, pero seguro. Vámonos de viaje. Vamos a botar el estrés. Un fin de semana, turismo interno o fuera del país hacia Colombia en el mes de septiembre con el circuito que tiene Viaja Tours. Expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Dejo el número en pantalla ahora mismo para que te comuniques y obtengas tu 10% de descuento haciendo turismo interno o en cualquier viaje al exterior. O sea, lo difícil que está hoy día, señores, conseguir un viaje con todo este tema de la crisis sanitaria, las restricciones, yo lo resolví fácil. Llamé a Viaja Tours, dije yo necesito un viaje para tal día, con vuelta a tal fecha, cuáles son las opciones más idóneas. Y en cuestión de unos 15, 20 minutos me estaban llamando de vuelta con las, digamos, opciones más cómodas para mí. Eso lo puede hacer también Viaja Tours por ti. Expertos en confeccionar momentos agradables. Acabo de ver un video de Alicia Ortega, una profesional veterana de la comunicación que admiro y respeto mucho. A simple vista no podría uno decir cuál es ese punto en el cual se le encuentra una falencia en el arte de la comunicación a Alicia. En ningún sentido, es decir, la fluidez, su tono de voz, la forma en que entrevista, etc. Para mí es una comunicadora dentro de lo humano, perfecto. Ahora bien, Alicia ha emitido una opinión en contra del teteo, ¿no? Que es como se le dice a esa conducta del dominicano de aglutinarse, compartir juca, beber cerveza, etc. Y ella le está adjudicando al teteo el tema de la propagación y, digamos, el aumento del índice, la tasa del patógeno. Y lo que viene es una crítica a una declaración de una comunicadora que, reitero, me parece que es de las más completas de República Dominicana. Alicia, pienso que se te fue la boca. Pienso que hablaste enteramente de más. Número uno, no existe, y ojo con algo, creo que es visible que en lo último que usted verá a Neody Santos es en teteo. Mi vida es eso que usted ve ahí detrás. El tiempo que se pasa una persona cualquiera tomando, escuchando música, digamos, en volumen alto, es el mismo tiempo que yo me paso en esto. Nutriendo mis neuronas, que es básicamente mi deleite de vida. Ahora, yo voy a ser categórico. Yo apoyo el teteo. Yo apoyo el teteo como una manifestación de rebeldía en contra de algo totalmente irascible hacia la naturaleza humana, que es imponernos un bendito encierro. Es decir, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, y menos en República Dominicana, nadie se sentó a pensar en cómo solucionar esto. Lo único que hicimos fue decir, hay un problema, tránquese todo el mundo. ¿Para qué están nuestras neuronas? Están para pensar y resolver cosas. Pero no, lo que hicimos fue optar por escondernos y negarnos a nosotros mismos. Yo no hago teteo. Pero el teteo es una manifestación del demiurgo de la gleba, ¿no? De esa conducta muy natural en el ser humano, que es entrar en contacto con otro ser humano. Y nosotros llegamos a un nivel de histeria tal que incluso el maldito psicópata llegó a proponer micro encierro, intra encierro, hijo de... Es decir, que la gente haga distanciamiento social en la casa. Es decir, que se corte la comunicación de la gente en la misma casa. O sea, ya no solamente era que en las calles tú tenías que tener distanciamiento social. No. El psicópata en cuestión proponía que también en la casa teníamos que tener distanciamiento social. Señores, una muestra palpable de que nos volvimos locos fue que al inicio del bendito encierro, en el mes de marzo del año pasado, al gobierno de Danilo Medina se le ocurrió la brillante idea de cerrar las farmacias. Yo nunca voy a olvidar eso porque es la manifestación más tangible de que habíamos perdido la razón. ¿Cómo es posible que en una pandemia a ustedes se les ocurra cerrar las farmacias? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y todo lo que haya que decir. Entonces, ahora mismo, para mí, el teteo que yo no lo hago, que no lo ejecuto, porque no es mi estilo de vida, es una manifestación de rebeldía. Porque se nos quiere imponer algo que es enteramente contra natura. Y es muy posible, y esto es sin quizás que lo digo, que si lo hubiésemos hecho de otra manera, quizás el resultado hubiera sido distinto. Entonces, Alicia Ortega tronó contra el teteo y ella, sin la más mínima prueba científica, ha culpado al teteo del aumento, que se dice, de propagación del patógeno. Sin la más mínima prueba científica, un acto de irresponsabilidad en términos de comunicación, colega. Usted se paró frente a una pantalla a acusar a un grupo de gente alegremente. Eso podría pasar incluso hasta por discriminación social. Porque si a eso vamos, aquí se ha hecho, digamos, teteo guau guau. Guau, pero ¿por qué tú no te refieres a eso? Y es muy posible que tu familia, Alicia, porque son seres humanos, se hayan juntado a celebrar algo, rompiendo el estúpido distanciamiento. Y sin mascarillas, como es natural, porque eso es lo que somos. Y eso es algo a lo que nunca debimos renunciar. Si usted me dice a mí que después de yo inmunizarme, tengo que seguir usando el asunto ese. Si usted me dice a mí que tengo que seguir distanciándome de la gente, yo le respondo. Oiga, oiga, después de inmunizarme con las benditas dos dosis, yo le respondo. Pero mejor pídeme que me corte las venas y vamos a salir de esto, porque esto no es vida. Nos quieren llevar a un terreno enteramente desconocido por el ser humano. Y yo no lo compro. Yo apoyo el teteo. Así de simple. No más estúpido encierro. Si te gustan los contenidos, los comentarios de Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas. Y que nos apoyes también, en caso de que quieras que esto se mantenga en el tiempo, en Patreon y en Paypal. Dejamos el link de Patreon acá en el link, en los comentarios de este video. Y nuestra cuenta de Paypal es santos.aneodis24.gmail.com Puedes, digamos, hacer tu aporte desde un dólar con lo que quieras. Y cuando quieras más recursos, mejores contenidos, gracias a ustedes, 10 profesionales de la comunicación, se ganan la vida haciendo lo que les agrada. Miren, los abogados de Luis Michel Dicent, dicen que su defendido no sabía nada de la trama del fraude de la lotería. Pero en esa misma línea, Jenny Berenice le ha entrado como la conga a Luis Michel Dicent, diciendo que es posible que él engañe a incautos e ingenuos dominicanos, ¿no? Vendiéndole un sueño con sacarse un sorteo, que difícilmente ocurra, pero amén. Pero que al Ministerio Público no se le va a engañar. Y aquí hay un punto que me parece que no podemos dejar solapado. Y es cuando los abogados dicen, oigan esto, que Luis Michel Dicent no sabía del asunto. Pero al mismo tiempo, dicen que su defendido es víctima de los banqueros. Banqueros que están presionando, entre otras cosas, por encontrar un responsable a un tumbe que subió de 250 a 500 millones de pesos. Pienso que decir que su defendido no conocía de ese fraude, con lo cual queda implícito a su vez que sí ocurrió el fraude, no es la mejor estrategia. Porque en la medida que ellos reconocen que el fraude existe, pues están comprometiendo sin lugar a dudas a su defendido. Ahora bien, Jenny Berenice ha salido a decir que incluso hay grabaciones, audios, que comprometen de manera directa a Luis Michel Dicent. Pero aquí hay un binomio culposo que también digamos que como que es muy picante. Porque al presidente o expresidente de Fena Banca, William Rosario, que se dice que es el elemento que inmediatamente supo que Dicent iba a ser el administrador de la lotería, se pone en contacto con él para armarlo todo. Esto bien no necesariamente tiene que corresponderse con la realidad. A mí se me antoja pensar que esto podría ser una historia que sacó el Ministerio Público o la Procuraduría para que psicológicamente William Rosario se sienta amedrentado, se sienta acorralado, se sienta comprometido. Es decir, el individuo ve que se está diciendo que él fue el cerebro de todo. De inmediato, él asume que es a él a quien le va a caer la mayor carga o el peso de la ley. Y eso lo obliga entonces a tener que buscar un bajadero negociando con el Ministerio Público, comprometiendo entonces al otro. No sería la primera vez que en política se hace eso. En la política norteamericana hay un caso, el de Bob Dwyer y William Smith, senadores ambos que fueron culpados de haber aceptado un soborno y que terminó en, oigan esto, en una tragedia en televisión pública en donde Bob Dwyer en una rueda de prensa en la que él decía que era inocente, tomó una pistola y delante de todo el mundo, ¿no? Se le introdujo en la boca y no tengo que decirles el resto. Eso fue en Televisión Nacional. Pero él era el mayor culpable porque el otro senador, William Smith, dijo que quien armó todo fue Bob Dwyer. Tiempo después, William Smith admitió que él mintió. Oigan esto, después de Bob Dwyer haber ya, ya no estar en este mundo e irse de una forma tan trágica, él admitió que aquello era mentira y que simplemente él había dicho que Dwyer era el autor intelectual de todo para congraciarse con la fiscalía y que le dieran una pena menor. Algo similar podría estar pasando aquí, pero a la inversa. En este caso es el Ministerio Público quien pone a correr ese mito para que William Rosario sienta la carga y cante entonces comprometiendo a Luis Michel, dicen que es en este caso el premio mayor porque ese es el elemento al que todo el mundo conoce en la trama. Amén de que el otro fuera presidente de Fena Banca, pero el premio mayor aquí. Lo que satisface más el morbo colectivo es ver a Luis Michel, dicen, siendo el gran responsable de todo. Y esto no estoy diciendo que sea cónsono con lo que ha dicho incluso los mismos abogados que le defienden. Que él está ahí metido en eso por presión de dueños de bancas. Y la frase célebre ahora de Luis Michel dicen que dice, vine aquí a dar la cara y terminé siendo tratado como un mafioso, etcétera, etcétera. Así están las cosas en este tema del fraude de la lotería que pica y se extiende, en donde Jenny Berenice da la cara y le entra como una conga a Luis Michel, dicen.